Hoy hablaremos de la selección mexicana, tiene partido frente a la selección de Estados Unidos. Lo deportivo hoy no es el tema que más me interese tocar. Si lo sucedido con Uruguay, lo que pueda suceder el día de hoy, pues tal vez tendríamos que entender que es un proceso nuevo, es una selección completamente nueva, muy joven, es un cambio generacional que ya era justo y necesario dar, y que me parece que poco a poco tendrá que ir dando frutos muchos de estos jóvenes que se ve que son talentosos y que son el futuro de nuestro fútbol. Pero voy más al tema de Ricardo Ferretti, que se ha negado desde otros procesos anteriores a que él no tomaría la selección de manera definitiva. Y en este proceso lo ha hecho también de manera insistente el comentario de no estoy para quedarme a la selección, lo hago de manera interina solamente por estos primeros partidos que tienen en proceso. Sin embargo, me parece que Ricardo Ferretti, conforme va dando sus nuevas declaraciones y después son contestadas por la directiva de Tigres, me diera a entender un poquito que Ricardo Ferretti puede estar cerca de quedarse de manera definitiva en la selección mexicana. Hay quienes incluso ya aseguran que Ricardo Ferretti está en negociaciones con la directiva de Tigres para el término de su contrato, que pueda haber un pago o una indemnización por ello y quedarse directamente en la selección mexicana para todo el proceso, al menos para la próxima Copa del Mundo, aunque Ricardo Ferretti siempre ha defendido el tema de procesos, al menos de dos Copas del Mundo. Vamos a ver qué sucede con Ricardo Ferretti en este sentido. Sin embargo, la posibilidad cada vez está más cerca. No estoy diciendo que se va a quedar, pero sí cada vez está más cerca la posibilidad de que Ricardo Ferretti se quede al frente de la selección mexicana. Más allá de los resultados y más allá de lo que pueda haber pasado con Uruguay y con Estados Unidos, quiero tu opinión. ¿Debería el Tuca Ferretti quedarse de manera definitiva en la selección mexicana? Dame tu opinión aquí abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!